Muy feliz martes Tranquilo, eh Hoy arrancamos tranqui Estamos en diciembre Tranqui hasta ahí Porque me acabo de enterar que nuestro querido Gavigol está a dieta Gavigol es el muchacho, el responsable de la música Mientras no nos haga dieta con la música Ya está, se ofendió Nos va a hacer dieta con la música y vamos a estar hasta las manos, te digo, eh Nos corta la música y se terminó Bueno, hoy tenemos un día espectacular, tenemos muchísimas entrevistas Y hoy es un día donde festejamos un montón de días también Hola, Cata, ¿cómo estás? ¿Apareciste? Está medio repollada la Cata, está medio... ¿No es lunes todavía hoy? No, señora, no es lunes, hoy es martes Bueno, pues es martes, fin de año Está medio bronceada, Cata, te veo, eh ¿Te veo bronceada? Te veo bronceada Quality Ah, bueno, va a ser chivo, se nota Ella mete chivo por todos lados Pero mirá, sale, metió Y está medio... Trompuda Esa es Aurea Esa es Aurea Bueno, te voy a contar, tenemos un montón de días hoy A ver ¿Estás segura? No, yo no estoy segura de nada Voy a participar de este momento Hoy es el día internacional del Club de León Ay, me resuena ¿Por qué te suena? No sé, pero me suena Señor director, por favor No tiene nada que ver con el jaguar de ayer, ¿no? No, no, no Hoy es el día del Club de León Que no es el Club de Leones Ojo ¿Vieron que está el Club de Leones? Que es una No, tampoco es el de Ponce de León El del TC No, no ¿Es el de Simba? ¿Eh? ¿El de Simba? No, tampoco es el de León Trotsky Tampoco es el de... Mirá Estrenó la película y se puso un club Le voy a contar porque es muy interesante ¿Vieron que el Club de Leones? ¿Vieron que en las ciudades de la Argentina y en el mundo Vos vas así tú Y te encontrás la plaquita que dice Rotary Club o Club de Leones Leones es un león Obvio Bueno En 1957 Dos americanos de Pensilvania Entendieron que el Club de Leones Estaba orientado a gente muy grande Entonces crearon el Club de León Solamente León Y de ahí pasó el Club de Leo Directamente de Leo Porque está orientado a los jóvenes Participantes del Club de Leones Para que hagan caridad Para los viejos No Para los jóvenes Señor Entendía todo mal Los jóvenes O familiares jóvenes Del Club de Leones Participan en el Club de Leo El Club de Leo El Club de Leo es esta asociación Desde 1957 Que está orientada a los más jovencitos Para que puedan hacer las mismas actividades Que atraviesan a la sociedad Mediante la caridad y la solidaridad de las sociedades Pero jovencitos De 25 a 30 años Es muy importante Ahí tenemos que estar nosotros entonces En el de León Algún día tendríamos que haber estado Pero nos enteramos un poquito tarde No me la sé ¿Cuántos días nos enteramos tarde? ¿Cuántos años? Dos vidas Dos vidas Hoy es el día también Es el día internacional De los voluntarios Mami No, yo voluntariamente Chicos poco La verdad Tiene menos voluntad la Cata Sí Cata, de verdad Este día no es para mí Hoy es el día mundial del suelo ¿Del piso? ¿Del porcelanato? De los suelos De la conservación de los suelos Bueno, es que cada cosa tiene día Que le hicieron un día al porcelanato también No, señora Claro Y con la conservación ¿Qué le pasás? ¿Le pasás limpia piso? ¿Brilla piso? Claro Cada uno lo conserva como quiere Claro Qué bárbaro esto Hay que le poner cera ¡Ay, mi amor! Imaginate el porcelanato con cera No, bueno Pero hay otros tipos de suelo A partir de que la Cata Empezó a limpiar los pisos De porcelanato con cera Se instituyó ¿Se instituyó? Se instituyó ¿Se instituyó? El Día Internacional del Ninja ¡Wow! No, pasás así Hoy es el Día Internacional del Ninja Hoy es el Día del Ninja Del Ninja, sí, sí, sí Podemos saludar a las tortugas entonces hoy Todo el que tenga tortugas ¡Ja! Corta Muy rápida la Cata Estoy afiladísima hoy Un día como hoy Lo vamos a poner en jaque A nuestro sonidista Gaby Gol A ver si se anima Dejen de hablar boludez En 1791 Wolfgang Amadeus Mozart Pasa la inmortalidad con 36 años Se muere ¿1700 dijiste? 1719 Eh, 91 ¿Tanto? 1791 Sí Y no tiene música de Mozart Se quedó así Por eso te dije Le íbamos a meter Truqui Ahí Quedó mudo Wolf ¡No! ¿Puedes decir que los pianitos de esta canción Los hizo Wolfgang? No, tremendo Tremendo Un día como hoy Nos ponemos contentos Nació En 1901 Wolf Disney El más de lo más El más de lo más ¡Hola amiguitos! Ahí está Viste que está El mundo no sería igual Sin Wolf Disney Exactamente Un día como hoy En 1923 Pállese Claude Monet Mirá la cara de la cara ¿Qué hacía Claude? ¿Qué sé yo? ¿Quién? ¿Cómo es? A ver si me suena de algo Claude Monet A los 86 años murió Te voy a tirar un dato Que vas a poder sacarle ahí la data Murió en París Ah, pero con el nombre Ya sabía que era francés Lo que no sé Si es francés o francesa Ahí está Era un señor Un caballero Claude Monet Igual me suena de algo Impresionista ¿O? ¿Era pintor? Claro Muy bien Encanta Y así tuve un rapto de lucidez Que los juntas Bravo, Cata Bueno Un día como hoy En 2013 Ahora, hace poquito Fallece Nelson Hace 10 años Nelson Partió Nelson Nelson el hombre más pequeño del mundo No Te tiro dato Te tiro datita A ver Apart date ¿Eh? Apart date No No, no No me suena tampoco Te tiro dato Continente africano Mandela Muy bien Chicos, de verdad Termino el año Nelson el enanito me dice ¿No? ¿No se acuerda Arriba Susana Jiménez? Está en los Guinness El hombre más chico del mundo Nelson Ahí está Y debe haber fallecido el hombre Ese pichu en realidad Bueno, pero hablaba igual Y hoy le damos un saludo enorme Aquí, a nuestra provincia A todos los ciclistas Porque hoy es el día del ciclista Así que un beso enorme A todos ustedes que salen a la siesta Andar ahí con pleno solazo ¿Qué hay que hacer ciclista? Yo la verdad es que no No tengo Yo hacer deporte para mí es un montón No tengo eso No tengo eso Pero bueno Es difícil El Juan dice que hace bicicleta Nuestro camarógrafo Que es afilador Pero para afilar No, para afilar Tiene la piedra Le metí Bueno Contarles Afilador Es un artesano Es un artesano Nuestro querido Juan No solo con la afilada De cuchillo Afilada Afilada Sino también con la ¿Qué es eso? ¿Cómo se llamaba eso? Armónica No, no era armónica Sí Es una armónica Era de plástico ahora, ¿no? Una cosita de plástico No sé Tienes una Tienes un familiar irlandés en el medio, ¿no? Hay un Julio irlandés ahí Ahí está Está medio Le falta Tiene Claro Claro Yo creo que antes de terminar el año Tendría que afilar en vivo Tendría que pasar la piedra acá Mami Estábamos todo el año diciendo que afila cuchillo y nadie lo vio Pero esa armónica o esa cosa, ese elemento sonoro que tiene el afilador En el caso de Juan es la gaita Es muy, muy irlandés, ¿viste? Le da con el coso Bueno, te voy a saludar hoy a Silvana Juana Bernales, la mamá de Gaby Salomón, que es su cumpleaños, un saludo enorme y feliz cumpleaños Que nos juntas feliz Hay torta Ahí está Hay torta, claro, obvio, lo de Salomón no puede faltar torta Cuenta cómo termina, todos los días tenemos un cumpleaños y así estamos Bueno, confía Ajá Corté, dijo ayer que él come la vela, pero yo me como la torta Hizo una reacción la Catita Sí Alérgica Bueno, Cata, escúchame Hay sorteo Hay sorteo Hay sorteo Tenemos a nuestros amigos de PLM Calzados y Accesorios Que tienen este sorteo para vos en las redes Regalan, mirá, escúchame bien Un pijama talle 6 o talle 7 De los grandes, talle de adultos, ¿sí? De los que por ahí cuesta un poquito conseguir Ahí tenés para participar ¿Qué es lo que tenés que hacer? Tenés que seguir a culturainquieta-bajo-ok Y a PLM.calzados Comenta la publicación con las tres últimas del DNI Y participás por talle 6 o talle 7 Mencionando siempre a dos amigos Compartís la historia arrobándonos en redes Y estás participando Así que a participar, esas saben Arroba, culturainquieta-bajo-ok Está todo listo Vamos a arrancar entonces con el programa de día martes Hoy es 5 Como se va el año De esta manera